Hola muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal Y el vídeo de hoy voy a enseñaros unas compras que es de la página web suitblanco.com Ya os comenté en el vídeo anterior de las rebajas que en Zara, Stradivarius, H&M, todas estas tiendas No había encontrado yo como rebajas muy grandes y la verdad no compré ningún zapato Porque los veía que los habían rebajado 10€, 5€ y no me parecía una rebaja suficientemente buena Entonces bueno, lo que yo hice es mirar un poco en las páginas web y vi que blanco tenía unas rebajas del 50% en todos los artículos Entonces bueno, suitblanco es una firma que me gusta mucho, sobre todo los zapatos me parecen muy buenos y de buena calidad Y me parecen además que son muy cómodos Entonces bueno, ya escolguí una foto por Instagram que la voy a dejar por aquí De todos los zapatos que he comprado Y también si no me seguís por Instagram pues os dejo el link abajo para que podáis seguirme por Instagram Y también por Facebook en el que, bueno, por ahí os cuelgo todos los outfits que me pongo diarios Bueno, todos los que me da tiempo Y bueno, pues os invito a que también paséis por ahí para que me podáis seguir Diciendo todo esto voy a empezar a enseñar El primer par que me compré fueron estas botas de aquí Son unas botas camperas que me encantan, me parecen súper cómodas, abrigadas Para el invierno, también para el otoño, incluso en primavera Puedes ponértela con ropa más veraniega y las botas y vas muy bien también A mí por lo menos me gusta Estas estaban rebajadas a la mitad de precio así que costaron 19 euros El siguiente par que os enseño me vino en una cajita de estas así Las cajas por cierto de deciros que me parecen también de súper buena calidad Son duras, no venían rotas, no venían abolladas, no, venían perfectas Además pone aquí sweet blanco, no sé, me parecen súper elegantes Así que yo por lo menos las voy a guardar y las voy a colocar encima de un armario que tengo aquí atrás Y las pondré por aquí, pues no sé, seguramente le meteré zapatos que no utilice tanto O alguna cosita, pero yo las voy a utilizar Y bueno, os enseño que venían así los zapatos Bueno, venían con un plástico y más cosas que ya las he tirado por comodidad Pero sí que venían muy bien Y los siguientes son estos de aquí Me encantan, me parecen preciosos Tienen un tacón dorado La parte de atrás también es dorada Así que tú vas andando así y se te va a ver por aquí dorado Y me encanta eso Ya os digo que me parecen súper súper bonitos De muy buena calidad Ya los he utilizado no son tan altos Cosa que a mí me parece muy importante Yo no soporto que tengan demasiado tacón Aparte de que... Porque me parecen súper incómodos Ir en unos zancos No me parecen... Es que no, no voy cómoda Entonces se me nota que ando incómoda Y me parece feo Una mujer que va andando así Que parece que se va a caer en cualquier momento Eso es feo Entonces yo prefiero un tacón que sea más pequeño Pero que yo sepa que voy a ir segura Que voy a ir andando con seguridad Y que voy a ir cómoda También me gusta que tengan para agarrar aquí en el tobillo Porque... O para sujetar de alguna manera Porque a veces tú te pones medias O con el frío se te encoge un poco el pie No sé Y se te resbalan Y a mí por lo menos me parecen incómodos Y tener que estarle metiendo plantillas y cosas así Así que con estos no me pasa Porque te agarra totalmente el pie aquí Entonces puedes ir hasta... Tranquilamente Que aunque te pongas medias Aunque pase lo que pase Pues va a ir sujeto el pie Y no te vas a... A quedar con el zapato salido Ni nada de eso Son de punta Ya sabéis que a mí los zapatos de punta me encantan Son mis favoritos Porque estilizan muchísimo la pierna Te la hacen más larga Y además me parecen más elegantes De este tipo de forma Y el siguiente par que os enseño Son estos de aquí Y bueno Os voy a enseñar uno Son estos de aquí De Leopard Print Me encanta este estampado Ya sabéis que es uno de mis favoritos Me gustó porque era un estampado de Leopard Print Pero era oscuro Y a mí eso me encanta Que sea un poquito oscuro Porque no parece tanto de Leopard No es tan llamativo Parece como si fuese un marrón Más o menos Pero sí que tiene ese toquecito Y lo que me encantó también del zapato Es que tenía un tacón muy chiquitito Yo a diario no utilizo tacones Me parece matador Con todas las cosas que tengo que hacer Yo ando mucho de aquí para allí En el autobús En miles de cosas Entonces yo no aguanto ir con tacones a diario Así que me parecen unos zapatos Que aunque tienen ese toque femenino Y un poquito de tacón Pero este tipo de tacón sí que lo aguanto Estos me costaron también Todos estaban a la mitad Creo que estos valían 11 euros Los otros se me ha olvidado deciros Que creo que valían 14,99 Una cosa así No obstante los links van a estar abajo En la cajita de información Y el siguiente par que os enseño Son estos de aquí Que yo sé que a muchas os gustaron Mucho cuando los puse Tanto en Facebook como en Instagram Todas me decíais que Ay que bonitos los links Que os habían encantado Y la verdad que a mí también Me han encantado Me parecen preciosos Esta parte es como ante ¿Vale? El material Y luego esta parte es cuero Y me gustó un montón En la página web La verdad que no se apreciaba Los materiales que era Yo no tenía ni idea Si esto era cuero O si era plástico O que era Bueno, no es cuero obviamente Pero sí que es Una inspiración o imitación Al cuero Y se ve de muy buena calidad Muy bonitos Me encanta Me encanta Como os digo Que tengan para agarrar En cuanto tiene un poco de tacón Procuro que tengan para agarrar Porque me parece más cómodo Y además esta parte de aquí Así como Así Y también sé que había Estos mismos en color Esta parte como fucsia Y negro Y también eran muy bonitos Pero creo que a mí me llamaron Más la atención en verde Y los últimos que os enseño Son estos de aquí Y bueno Pues son unos zapatos De tipo moccasín Un poco masculinos Me gustan muchísimo Para diario Para outfits casuales De hecho ya me los he puesto En varios outfits Y bueno Os dejaré por aquí Algún outfit en los que los lleve Para que veáis Como se pueden combinar Y como quedan Son súper 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 cómodos Son muy bonitos Tienen además aquí tachuelitas Se atan con cordones Y tendrán como Un centímetro o dos De tacón Ya os digo que son Ideales para el Para el diario Así para combinar Con vaqueros O pantalones negros O con miles de cosas También los había En leopard print Pero me parecía Que en negro Eran más combinables Que les iba a sacar Un poco más de partido Y por eso los elegí en negro Pero en leopard print También son preciosos Y estos también Costaron Creo que 14 euros Una cosa así Pues nada chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Mis compras De Sweet Blanco Acordaros que Si no estáis suscritos Al canal Podéis pasar Y suscribiros Es completamente gratis Te mando Un besote fuerte Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!